Antonio Pedro es un personaje polémico. Los que lo apoyan afirman abiertamente y sin dudar de que él era Pedro Infante, el ídolo de México. Otros, los que lo niegan, los que lo llaman imitador, impostor, fraude, incluso algunas veces de manera intolerante y con ofensas, apoyan rotundamente la idea de que no era Pedro Infante. ¿Quién tendrá la razón? Hoy vamos a analizar una prueba que muestran aquellos que niegan a Antonio Pedro. Es una escena de una película, una supuesta prueba que te va a sorprender. La supuesta prueba de que Antonio Pedro, dicen, no fue Pedro Infante. Quédate en este video para que lo descubras. ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más. Antonio Pedro y Pedro Infante, en la película Ahí viene Martín Corona, de 1952. Ahí viene Martín Corona. Es una extraordinaria película de 1952 que retrata las andanzas, las aventuras del mítico Martín Corona. Un personaje ficticio que va por los pueblos, que va por todos los lugares de México, llevando la justicia y ayudando a los más desprotegidos. Esta película es interpretada magníficamente por el gran Pedro Infante. Como en toda película mexicana, siempre está presente el amor y aparece la bella damisela. En este caso, Sarita Mondiel, quien con su enorme belleza le da un plus a este filme. En esta película también aparecen personajes diversos y muy importantes tales como Piporro e incluso José Alfredo Jiménez. Un filme, una película mexicana realmente épica, realmente que marca lo que viene siendo el cine mexicano. Pero, ¿qué crees, amigo suscriptor? Los opositores a Antonio Pedro han señalado que en esta película de 1952 aparecen juntos Antonio Pedro y Pedro Infante. Sí, así como lo están escuchando. Ellos dicen que aparecen juntos. Escúchalo bien. Antonio Pedro y Pedro Infante. Por eso, en este canal, amigos, no somos intolerantes. No somos intolerantes, no somos sin razón. No nos encasillamos en una sola opinión o en arrajatabla. Decir, esta es la única verdad. No, no, no. Vamos a mostrar la prueba que muestran estos personajes que se hacen llamar, pues, iba a decir que Antonio Pedristas, pero no, lo contrario, ¿verdad? Antio Antonio Pedristas, tal vez pudiéramos llamarlos. En esta escena en cuestión, amigos, aparece Piporro y aparece Pedro Infante que están platicando en una cantina cómodamente, aventándose algunos tequilas. Cuando inesperadamente llegan algunos personajes secundarios para animar al personaje de Martín Corona o a Pedro Infante, en este caso, para que lleve serenata a las novias de estos personajes. Entre estos personajes mencionados, aparece en el centro de ellos un rostro, amigos, algo desconcertante, que muchos, sobre todo los opositores principalmente, señalan que es Antonio Pedro. Evidentemente, a una edad, pues, muy, muy temprana, casi un jovencito. El rostro, no podemos negarlo, amigos, es muy similar. Es parecido a algunas de las imágenes muy tempranas de Antonio Pedro. Sin embargo, lo que no acaba de convencernos es esa voz, la voz de ese personaje, la cual se escucha muy diferente. Es una voz más aguda, una voz completamente desigual a la que conocemos de Antonio Pedro. Vamos a escuchar un poquito la voz de este personaje. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de cómo habla este personaje. Y vamos a tratar de compararlo con la voz de Antonio Pedro para poder darnos una idea más o menos de lo que estamos hablando. Vamos a escucharlo. Este personaje, como puedes observar, se parece en algunas características. Sí nos da un aire, nos da un aire de que pudiese ser Antonio Pedro en una edad muy temprana. El bigote, la forma de la cara, parece convencernos, parece que sí, parece que no. Tenemos nuestras dudas realmente, pero lo que sí, no nos convence es esa voz. Y la voz, amigo, como tú bien sabes, poco varía con los años. En realidad, desde la adolescencia empezamos a transformar nuestra voz y la voz que logramos adquirir en una edad ya de jóvenes es la misma voz que logramos mantener en su mayoría hasta una edad ya madura. Y ya en la vejez, pues nuestra voz también cambia un tanto. Pero, amigos, esta voz es muy diferente a la del personaje que conocemos como Antonio Pedro. Por eso dudamos que ese personaje pudiese ser Antonio Pedro realmente. Sale en toda la escena de la dichosa serenata una y otra vez, amigos. Va, este personaje lleva un bastón, posiblemente en la escena tiene alguna especie de cojera. No dice por qué, no sabemos quién sea, de dónde salió, pero este personaje sale en toda la escena, en toda la serenata y está junto a Pedro Infante, amigos. Lo cual, evidentemente, los que están en contra de Antonio Pedro, los que lo llaman impostor, señalan que es una de las mejores pruebas de que Antonio Pedro no fue Pedro Infante. Y es que de ser verdad así, evidentemente, pues no puede ser posible, ¿sí? Estaríamos ahora sí que ante la idea de que este personaje, Antonio Pedro, era un impostor o un imitador. Pero, amigos, no sé ustedes, ¿qué opinan ustedes? Entonces, a mí no me acaba de convencer esa voz tan delgadita, esa voz muy, muy diferente a lo que Antonio Pedro nos regaló, a lo que Antonio Pedro nos mostró. Además, hemos analizado también en algunos videos la estatura de Antonio Pedro. Y, amigos, el personaje que sale en esta escena, pues también está un poquito más bajo. Además, amigos, eso también puede ser polémica, puede ser controversial, ya que acuérdate que en algunos videos analizamos de que Pedro Infante usaba un calzado muy amplio para no verse tan chaparrito. Entonces, realmente, pues sí está un poco complicado. Sin embargo, amigos, amigas, cuando hemos revisado los créditos de la película, donde están los personajes que la hicieron, los personajes que ayudaron, los técnicos, director, productor, etc. Nunca hemos encontrado por ningún lado, ni siquiera una pequeña mención del nombre de José Antonio Hurtado Borjón. Supuesto nombre verdadero de aquel personaje al que muchos llaman imitador. Tú sabes que la tumba de Antonio Pedro tiene ese nombre, José Antonio Hurtado Borjón. El nombre que hemos manejado, según la teoría no oficial, logró adquirir, gracias a algunas influencias políticas, y fue enterrado con ese nombre. Entonces, en esa película no hemos encontrado ese nombre. Amigos, no hay nada, nada absolutamente. Entonces, ¿quién es este personaje al que muchos están señalando como Antonio Pedro en su juventud, en una edad muy, muy temprana? ¿Verdaderamente es Antonio Pedro o simplemente es un personaje, un actor secundario muy parecido? Porque la voz no es la misma. ¿Qué opinas al respecto, amigos? ¿Qué opinas de esto que manejan de Antonio Pedro y Pedro Infante juntos en la película Y viene Martín Corona de 1952? Déjanos tus comentarios. Si el video te gustó, pues regálame un like para que este video llegue a más personas. Suscríbete a este canal, no pierdes nada. Suscríbete para que esta comunidad de Claudio Arturo Vlogs crezca cada vez más y más. Y sobre todo, amigo, muy importante, activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina! ¡Suscríbete al canal!